Hey guys chicos, nueva serie en el canal, aparte del Zelda, que pues se va a estar subiendo Ya lo dije en el video, Animal Crossing, que iba a ser una serie de Star Fox, aquí bueno, aquí pone el link de The Wars Pero no os asustéis, ¿vale? Es Star Fox, que nadie se confunda, yo sé que Nintendo pues quiso de eso, ¿no? Porque pues yo que sé, Star Fox se parece mucho a Star Wars, y pues bueno, vale, está así, en realidad sí que voy a decir, ¿eh? Que la había hecho ayer, entera, pero pues el audio a mí se dio mal porque pues tengo un nuevo micrófono ¿Vale? Ya sabéis mucho que esto pues es muy difícil de utilizar a veces, para ser youtuber no es fácil Y pues bueno, ¿no? ¿Quién nos iba a decir qué? Íbamos que ser youtuber, ¿quién decía vamos que ser youtuber era estar tocándose todo el rato la barriga, ¿no? Pues no, ¿vale? Chicos, youtube pues eso, ¿no? Así que eso está muy guay, ¿vale? El nuevo micrófono, la verdad, ¿vale? Que espero que os guste mucho, no sé hasta qué punto vais a notar la diferencia, que bueno, ¿vale? Yo creo que sí se nota, si yo, porque mira, por ejemplo, ahora estoy aquí así, pero puedo de eso, ¿no? Puedo acercarme Entonces, ¿vale? Pues se va a escuchar más cercano, puedo también hablar en una parte de un oído, después en otro, aquí, 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 ¿vale? ¿Lo veis? Y bueno, vale, venga, que esto no es un ASMR, vamos aquí a hacer primero el training, porque la otra vez No sabe muy bien cómo se manejaba el Nintendo 64, vale, lo siento, yo es que me he criado con la 3DS, tío, ¿no? Con la Nintendo 64, en Nintendo 64 le voy a tocar la Wii U, como ahora estoy tocando Eh, bien, vean, modo training mode, ¿vale? Vamos a practicar las cosas básicas Chicos, yo tengo miedo, esto es como cuando en un examen te entré el apretón antes de eso, ¿vale? Es lo mismo, está entrando en un apretón Madre mía Eh, para ascender, pulsa abajo Y para descender, pulsa arriba Mira, niño, me estás confundiendo, ¿vale? Casi, casi No hago los alimento Estos, tío, estos que se creen que estamos en una fe Eh, de eso, que somos los delfines, esto, que se tienen que Todo el rato, ahí, dar piruetas en el aire Me están haciendo pasar por aros, como si fuésemos leones de circo Pero es un león, tío Es una persona Ay, Dios Espera, chicos Vamos, ya, algo de falta, tío, aquí es que ponga Ay, Dios Toma, la bomba Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes, chicos La bomba nos ha servido de muchísimo, ¿eh? Mirad, mirad Dios Ah Otra bomba La utilizamos o no, chicos Toma Oh, yes Ahí sí, eso, eso sí que hace No Fox Corre a por la, de esto, la bomba Vamos a soltar esta Porque, pues, ya hay otra aquí Mirad, tenemos tres Eh, para conseguir un bonus Si das dos o más Si destroyes más de dos Después de eso Puedes desbloquear la bomba Eh, también Ok Good Oh, yes A ver, ¿cuándo se viene el F? Mira, vale Los de estos que llenan la vida Ya lo sé Ya lo sé Tres gold ring Will Vale Ay, Dios Tres de esos recuperan la vida entera Y la suman Chicos, pues Ya sabemos Chicos Me estoy volviendo aquí Un profesional En el training Este me cago en todo Es que Madre mía Tío Fox Mira, esto va a reparar Nuestras alas Que en el Otra vez Nosotros no habéis visto Obviamente Porque el billete Se está borrado Pero, pues, eso Pues, me rompían las alas Pero, bueno No es preocupable Vale Me pasaba el billete Bueno, entero ¿No? Si se puede decir Que es un boost Oh, yes No, por favor Ahí se está cargando el boost No A ver Break Uy Ahí no ha sido muy break ¿Eh? Ahí como me enseña la pirueta El efecto va a ser mayor Si presiones Si el botón lo des o no Presionas más Eh, si está en rojo No va a funcionar Vale Vale Eh Vale Esa es la bestia Tenemos que hacer así ¿No? Oh, yes Eh Eh, no lo he escuchado En el Ah, vale Ah Que funciona Eso es en el All wrong mod Vosotros ya vais a ver ¿Vale? Que es el All wrong mod Tío, va Que quiero cambiar La cámara Tío, esa cámara No la vamos a utilizar En la vida Os lo juro Eh, vale 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 Sí, tranquilo Que vida Ah Eso A ver Vamos a hacer aquí ¡Ole! Toma, niño Dios, tío Que guay Que guay Que guay Que guay ¿Qué está esto? A ver Ahora estamos en All wrong mod No Vale Ahora en All wrong mod Oh, yes A esta van a necesitar Para luchar contra Star Wars Star Wars La banda ¿Qué es esto? Oh, yes What? Mira Te he aprendido A hacer Esto Vamos a esperar Vale, vale, vale Vale, vale Creo que es así Yes Lo que quería yo saber Tío Es al stick Los dos Mira Vamos a derrotar A todas estas cosas Que hay aquí Oh, yes Oh, yes Somera What? Vale Así tenemos que hacerle Al wolf ¿Vale? Que se va a poner Muy chulito Otra vez Vale Vamos a terminar Nuestro training Que ya no lo necesito Ya Hoy vamos a traer 64 Star Fox Empezamos Ya Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!